Hola gente de youtube perdón por esa claridad pero bueno el día de hoy estamos en friday night full 9 de mi computadora y pues vamos a jugar un mod que me recomendó uno de mis amigos que es de flippy así que bueno vamos a darle voy a poner fácil porque es medio loco así que a ver si se puede esta cosa no se no se si puedo traducirlo pero con los subtítulos que voy a poner aca en pantalla tal vez si a 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 b a a a